Muy buenos días a todos, soy Anufo Broders, sean bienvenidos al capítulo número 91 de Pokémon Ribon. Y chicos, tenemos que reclutar... ¿a 10? ¿5? No recuerdo, pero sí sé la ubicación de varios. Así que... ¡Ay no! Aquí no, perdón, perdón, perdón. Es aquí... Eso muchacho, ¿no te han detenido a ver cómo cambia esta ciudad? Estamos solucionando unos problemas, pero de repente estas vistas me llamó la atención. Se ha convertido en una hermosa ciudad. Quizás debería ayudar a crecer un poco más. Ah, ¿necesan ayuda en coral? De acuerdo. Descansar aquí me revitalizó. Voy a intentarlo. Bien, tenemos a uno, tenemos a uno. Y... ¿dónde más? A ver, no, Memoria de Aritun no, ¿verdad? No, 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 no. A ver, era uno aquí. ¿Una señorita aquí? Sí. Hola. No me hagas caso, solo estoy mirando a la gente. Corren como si todo lo que hicieran fuera. Algo muy importante, ¿sabes? No es que yo sea diferente. Siempre miraba, nunca siendo. Siempre mirando, nunca siendo. ¿Necesitan ayuda en el gimnasio coral? Creo que ya es hora de hacer algo para ayudar. Bien, tenemos a dos. Creo que ya no, quiero que ya no. A ver, ¿dónde más había gente? No lo puedo recuérdame. A ver, a ver. Creo que era por aquí. No. No, no, aquí no. Creo que aquí no era. No, no, no. No, 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 no. A ver, ¿dónde más? ¿dónde más? Era por aquí. Era en este lugar. Yéndome a este chico. Ahí quizás. La gente de por aquí es realmente genial y todo. Dicen que no nos van a construir hogares y que podemos ayudar aquí mientras tanto. Pero no entiendo eso de pagar por adelantado. O sea, ¿alguien nos ayudará y tenemos que ayudar a otras personas? Cierto. No tenemos problema en eso. Pero, ¿cómo voy a... Perdón. ¿Cómo voy a saber quién necesita ayuda? ¿No es como si pudiéramos preguntarle a todas las personas que veo? ¿Sí? ¿Eh? ¿Necesitan ayuda en el gimnasio coral? Bueno, creo que podría ir y ver qué puedo hacer por ellos. Vale. Hola, madre. Sí que hay gente, ¿eh? Aquí están todos los refugiados, me imagino. A ver, ¿qué más hay ahí arriba? Ural. Urali. Vale. Estoy viendo por si no hay unos Pokeball. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Uy, ¿por qué estás ahí? Ah, se mueve. Uuuu. Hola. Uuuu. Aquí huele. Qué vista. Con el lago azul que es. Se extiende ante nosotros. Podría admirarlo todo el día. Se siente como un sueño del que nos despertaremos pronto. Así que tengo que apreciarlo mientras pueda. ¿Sí me da? ¿Se acuerdan cuando hicimos un puente aquí de hielo? Ah, qué genial. Ah, recuerdo. Bueno, vámonos. Tenemos que seguir reclutando gente. A ver, Arnulfo. Recuerda. ¿Dónde más había gente? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más había gente? ¿Dónde más? ¿Dónde más era? ¿Dónde más era? Recuerda, Arnulfo. ¿Tú puedes? No, no. La mente de Dory, no. Los recuerdos se me están yendo. A ver, corre, 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 Arnulfo. Corre, Arnulfo, corre. Corre, Arnulfo, corre. No, era alguien aquí. ¿Eras tú? Mi vida ha sido mucho más fácil después de mis vecinos ayudaron a reparar nuestra casa. Iba a devolver el favor, pero sus otros vecinos se me adelantaron. Ah, ¿que puedo ser un simple tipo como yo? Oh, necesitan ayuda en el corazón. Ah, ¿sí eras tú? Dicen que por favor, con favor se paga. Creo que es hora de dar mi parte. Vale, vale. Otro menos. ¿Dónde estaba? Aquí había otro, aquí había otro. Eh, no, no, no. Era aquí, era aquí, era aquí, era aquí. Aquí, esa señorita. Esta señorita quiere ayudar. Hombre, este sí solía ser el mejor lugar del mundo. Pero ahora míralo. Esto es simplemente deprimente. ¿Ah? ¿Quieres que vaya a ayudar con los de la restauración de la ciudad? Es culpa del proyecto que las cosas sean así en primer lugar. ¿Sabes qué? Sí, iré al gimnasio coral. Les voy a decir lo que pienso. Eh, no sé si vaya a ayudar, pero bueno, uno menos. ¿Quién no aparece? Uh. Y es tipo... Ah, el tíntex no es tipo hada, no me he preparado, eh. Mmm. Vale. A ver, ¿recuerda otros cuatro por aquí? Otros cuatro... ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah, era aquí arriba. Sí, 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 sí. ¿Era el de los anteojos? Aquí estás. Todo está alborotado por esto de restaurar de la ciudad, pero a mí no me interesa. Todo lo que hay para hacer es trabajar de bajo categoría. Si hubiera algo equivalente a mis habilidades intelectuales, seguramente ayudaría. ¿Qué? ¿Están pidiendo ayuda en el gimnasio coral? Muy bien. Veré si necesitan de mi avanzado intelecto. Este men. Ay, este men. A ver, había otro por aquí. Recuerdo que estaba aquí arriba. No manches, estoy recordando todo, se me impresiona. Creo que era la señorita esta. Bueno, esta ciudad realmente se ha unido. No es como si yo pudiera enorgullecerme. Aunque quizás sea demasiado tarde. ¿Eh? ¿Siguen buscando ayuda para el gimnasio coral? Mmm, está bien. Parece que es hora de que este viejo pájaro abra sus alas. Ten, ciudad ribón. Voy por ti. Ten cuidado, ciudad ribón. Voy por ti. Bien, 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 bien. Ahora, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a nuestro recuerdo. ¿Tú puedes? Oh, maldita memoria, Dory. Ah, era acá, era acá. Bien, 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 bien. Sí, sí. ¿Eras tú? ¿Eras tú? No lo tomes al mal. Me alegra de que la ciudad esté mucho mejor. Pero es que se siente igual. Las calles eran nuestro reino. Ahora todo está envuelto en un orden y perfección. No, gracias. Ah, no. Era en la guardería. Aquí está la guardería. No, no, no. Ya me pasé, ya me pasé. Era por aquí. Recuerdo la guardería. Era al lado. ¿Era aquí? ¿Eras tú? Eh, no, tú, no, tú, no, tú, no, tú, no. ¿O tú? No, tú tampoco. No, 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 no. Yo era la que me intercambia algo. Eh, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Maldición. Hasta aquí llegaron mis... Uh, no he ido ya por esa Pokeball. Ah. Tú, eras tú. Este sitio es excelente para contemplar el mar. Incluso puedo olvidar todo el trabajo que tengo que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Oh, Adrienne otra vez necesita ayuda en el gimnasio coral. Ah. A decir verdad. Antes estaba en el equipo de trabajo, pero he estado holgaceneando. Creo que es hora de volver a trabajar. Perfecto. Y aquí había otra, una chica, una chica, había una chica por aquí. Ah, aquí estás. Creo que antes di por sentado todo esto de la naturaleza. ¿Cómo? Esta ciudad quiere protegerla. Pero no creo que haya nada que pueda hacer. ¿Cómo? ¿Necesitan ayuda en el gimnasio coral? Hmm. No sé si estoy el tipo de ayuda de estar buscando, pero... Idea. A ver. ¿Qué puedo hacer? Bien. Y creo que ya eran todos. Tú. No, tú eres la... No, tú no, tú no, tú no, tú no. Es que estoy seguro que era alguien por la guardería. ¿Eras tú? De casualidad. No, tú, 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 no. ¿Y usted, mi amigo? No, 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 no. No. A ver. Estaba por aquí. Ah, no. Creo que aquí era para los anteojos. Sí, sí, sí. No, no, no. Olvídalo. Cambio de planes. Ya nos vamos. Creo que ya están todos. De hecho, ni los conté. Son días. ¿Demonios? No los conté. Tú. Tú pareces que quieres ayudar. Puedes sacar los barrios. No, 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 no. Uh. ¿Eres tú? No. ¿Usted? Creo que ya hablé con todos ustedes. Vamos a ver si ya... Oliwis. A ver. ¿Aquí hay gente? ¿Para contarlas? No. ¿No? ¿Aquí no hay gente? Ah. Aquí hay un chico. No, no. Esto no es. A ver. Adrián, ¿cuántos llevo? Volviste. Ya les acabo de asignar labores a nuestros voluntarios. Deberían tener suficiente por ahora. Gracias por tu ayuda. Sé que no es fácil buscar personas que quieran trabajar. Pero bueno, es hora. Tomaré mi lugar. En la arena. Haz lo mismo cuando... Te prepares para la batalla. Estaré esperando. Uh. Qué miedo. No, en serio, qué miedo. A ver. ¿Aquí hay una tienda? Sí, no. ¿Por qué había una tienda? ¿No hay tienda en este...? Uy, me salió un Pokémon. ¿No hay tienda en este lugar? Creo que no, eh. A ver, Anulfo. Gimnasio. 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 Guardamos. Y vamos allá. Vamos. Ok, Anulfo. ¿Quieres que iniciemos nuestro esperado combate? Sí. Sí. Esperaré este momento desde que nos conocimos. Bueno, imagínate esto. Estás en tu palacio, en la sala de campeones. Un nuevo desafiante. Adrien acaba de arrasar con el alto mando. Y ahora busca desafiarte para tomar tu título. Tienes que pelear para defender tu honor. Aunque los roles están invertidos en este momento, esto seguramente pasará en tu aventura. Enfréntate con todo tu espíritu. Muéstrame el poder que es necesario para conquistar la Liga Ribón. ¿Es mujer de sombra? ¿Es doble? O sea, combate doble. No, no quiero decir que... ¡Chin! Es combate doble. Vamos a ver si... ¡Chin! ¡Sácate! No estoy preparado para esto. Nitro carga. Y golpe bajo. ¿Me mata Gabemail? No. Subo, bien. ¿Terremotos en serio? ¿Me mata a los dos? Y creo que mata... ¿Pero qué? ¿Pero por qué no afectó al otro? ¿Por qué no afectó a Cardevoir? Qué hijo de fruta. Ok, chispazo. Y sur. Ok, no cura. No friegues. No friegues. Solo un Pokémon le puede dar... No me friegues. No, en serio. Carajo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Adrienne. Aquí estás. ¿Qué equipo tiene Adrienne? Voy a ver. Adrienne tiene... Grumble. Ok. Un Gardevoir. Miércoles Tiene un Togekiss Tiene el Plantada Que no me acuerdo como se llama Que se llama Pideri Tiene un Florgues Y Mega Mawai Tienes que estarme bromeando En serio Tienes que estar bromeando Tienes que estarme bromeando Yo como voy a derrotar A todo eso A ver Ponemos a este Cambiamos a este Vale ¿Su campo qué hace? ¿Anulfo? Sí, soy yo Ah, ok ¿Cómo uso esta cosa? ¿Me escuchas? Ah, claro Porque la otra Sí Ah, me está Qué mal Ah, me solía darte consejos En los Restadores A través de este aparato ¿No? Pero, bueno, ya sabes Qué pasó Veré si puedo ayudarte Ok A decir verdad Después de todo lo que ha pasado Esto se siente muy raro No sé mucho sobre el equipo de Adrián O su estilo de pelea Pero he escuchado que prefiero el combate doble Así que prepárate para eso Además, los estudiantes de Apop Me contaron varias cosas acerca de su gimnasia Aparentemente Adrián suele cambiar táctica a mitad de combate ¿Cómo? Podría ser bastante niebla Pero la atmósfera de Adrián contribuye en lo suficientemente poderosa como para fortalecer a sus Pokémon De hecho, tal vez sea mejor que no soples la niebla Pero bueno Tendrás que prepararte para cuando eso suceda La precisión y la adaptabilidad son la clave Así que escoge el momento correcto para usar tus Pokémon más fuertes Eso sería todo Buena suerte No me quites nada No me quites absolutamente nada que me pueda ayudar Ay, Dios mío, no puedo Este gimnasio es un dolor de cabeza ¿Vienes, hombre o mujer? Estoy pegando mucho al micrófono, ¿no? A ver, vamos a una danza lluvia Y... Una frente estático a Kylen Bien Es en serio Para Antonio me mata Sí, me mata Ay, Dios No sé, tóxico Voy a triturar a esta Y golpe bajo a esta también Villo mágico Claro Tengo que crearme un nuevo equipo Tengo que crearme un nuevo equipo No, sí, tengo que crearme un nuevo equipo ¿Quién sería bueno para este gimnasio? ¿Quién sería bueno para este gimnasio? A ver A ver A ver, vamos a ver Vamos a ver Piplu El pana Jorge Acero agua Slepie puede ser bueno Pero no sé A ver Vamos a A ver A ver Rebomb Rotom Rotom formas Aquí A ver A ver ¿Dónde están? ¿Y qué forma puede ayudar? Hmm ¿Me puede? Ah, ya no existe este Tiene que estar bromeando Ajá Pokémon No manches Se me pasa por ver cosas del año pasado A ver, a ver, a ver Rotom ¿Rotom ¿Puede ayudarme? Hmm Espera, esto es La wiki de otro juego No, esto es ¿Qué es Pokémon Electro? No, no, eso no A ver Perdónenme Perdónenme A ver, a ver Rotom Y lo escribí mal otra vez ¿Qué tan difícil escribir Rotom? Rotom No, Andra ¿Por qué? No Ay, no sé Bueno, no sé A ver ¿Cuál es la debilidad De los tipo Hada? El tipo Veneno Tengo Nidoquid Hmm Pero no es muy veloz ¿Puedo utilizar a Rolina? Hmm Puede ser muy buena De hecho Puedo usar a Esperanza Y a Rolina Conjuntas Es que es un combate doble No, no, no A ver Tengo un tipo Veneno Por aquí No, 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 no Uh, esfuerzo Uh Ok Ok Diego Gofu No, 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 no No Y de los otros No, no, no Ninguno De aquí No, 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 no No, no No No, no, no No, no, no No ¿Es en serio? Uh Ven y pide Ven y pide Ok Ok Hmm Tengo que buscar una estrategia para este gimnasio A ver, ¿qué buena estrategia puede hacer aquí? No tengo ni idea Uy, ahora sí Uh Nina Nina Tengo Para que sea Veneno A ver Nina usa los discos Que yo recuerde Los discos Algo Se llaman Aquí está Tengo el bicho Tengo el de lucha Psíquico Siniestro Volador Es en serio No tengo el veneno Hija de tu madre Hmm Chicos, si tienen alguna sugerencia Me lo pueden decir en los comentarios Por el momento Voy a dejarlo aquí Tengo que ver Es que no sé No sé Este gimnasio es No es de hada El tipo más poderoso Bueno, ese es el acero, ¿no? Ay, también me toca el acero No, no, no Chicos, nos vemos Hasta la siguiente Chao, chao I wanna be the very best Like no one ever was Bye